Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes, y yo tan tranquilo, otro cualquiera en mi caso, se hubiese puesto a llorar, yo cruzándome de brazos, dije que me daba igual, nada de pegarme un tiro, ni acosarte a maldiciones, ni apedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones, que te has casado, buena suerte, vive 100 años contenta, y que a la hora de tu muerte, Dios ni te lo tome a cuenta, que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor, mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía, allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía, y recordarás la tarde que mi boca te besó, y despertarás llorando, y te llamarás cobarde, cobarde, como te lo digo yo, porque aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, fue el que más te ha querido, y con eso mi amor, con eso tengo bastante, y no le pido yo al cielo, que te mande más castigo, que estés durmiendo con otro, y estés soñando conmigo.